¡Gracias! ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias por la invitación, José Luis. Estamos ya aquí dispuestos para empezar la siguiente presentación. Muy bien. Bueno, antes de iniciar, quisiera mencionarles un poco la trayectoria del maestro Miguel Ángel Martínez Monquil, que de hecho ya nos ha acompañado en otros congresos anteriores. Es un amigo de la FESCO TITLAN. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Continental. Es maestro en Derecho Civil por la Universidad Continental también. Es diplomado en Alta Dirección. Diplomado en Desarrollo Regional por la UNAM y la SEDATU. Tiene un diplomado en Educación Financiera. Es licenciado, tiene la licenciatura en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional. Cursó mapas mentales por el Consejo Nacional de Fomento Educativo. Calidad en el Servicio por la Universidad Autónoma del Estado de México. Administración de Ventas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Ha impartido diversos cursos de Directorio Estadístico Nacional, Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas y Banco de Información Económica. Ha impartido diferentes talleres en cuestiones de mapas digitales, sistemas de información y sistemas de información geográfica, además. Es actualmente ejecutivo del sector público del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuya principal labor es el apoyo de instituciones del sector público, privado, social y educativo en el conocimiento y uso de información estadística y geográfica de interés nacional para el desarrollo de proyectos afines a dichos sectores. Ha sido vocal ejecutivo de la Junta Municipal 80 por el Instituto Electoral del Estado de México. Ha sido consejero electoral, profesor investigador de la Universidad Continental, jefe de zona por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, consultor del bufés jurídico Montiel y Asociados, consultor para Olivares Plata, consultores y consultores para Megatendencias de Opinión y Mercado. Sin más preámbulos, cedo la palabra al maestro Miguel Ángel. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Les gustaría que hiciéramos esta plática en dos sentidos. El primer sentido sería, hago una pequeña proyección dinámica en PowerPoint. Son pocas láminas, seis láminas y posterior haríamos un ejercicio en línea, en vivo, para que vean cómo funciona este sistema visualizador COVID-19 que estamos presentando el día de hoy. No voy a permitir compartir la pantalla. Perfecto. Buenas tardes nuevamente, sean ustedes bienvenidos. Hoy vamos a ver un poquito de lo que es el visualizador COVID-19 2020. Pero antes de entrar a él, pensaremos en lo siguiente. ¿Sobre qué está plasmado? ¿Qué contiene? ¿Qué información presentamos al público? ¿Qué plus damos a la sociedad? Pues hoy en día déjenme decirles que las soluciones geomáticas han jugado un paso muy importante en la evolución de la humanidad. Hace un rato la maestra acotaba precisamente una frase acorde a que nos había llegado el tiempo. Yo creo, en este momento, que el futuro retrocedió un poquito y vino por nosotros. Es decir, el futuro nos alcanzó. Es el momento de cambiar a la era digital. Es el momento de empaparnos un poco más de esta era digital. Y como medida, ante la situación que estamos viviendo, el INEGI desarrolla el siguiente visualizador plasmado sobre el mapa digital de México. Que no es otra cosa más que un sistema de información geográfica desarrollado por el mismo instituto y que sirve para distintos procesos. Por ejemplo, uno es acotar todos los recursos naturales y culturales de un elemento geográfico en un solo sistema. Es decir, generar análisis de información a través de la estadística plasmada en el espacio geográfico del cual se trate. Para ello, ofrecimos en un primer momento dos versiones de este sistema. Una versión en línea en la cual consultamos alrededor de 200 capas de información que contiene más allá de 3.5 millones de objetos geográficos. Para investigadores y desarrolladores de software, también presentamos una versión del mapa digital. A esta versión le llamamos mapa digital de escritorio. Esta versión cuenta con un proyecto básico de información que tiene 119 capas y 2.3 millones de objetos geográficos. Pero no queda ahí, sino que este sistema puede ser enriquecido a partir del interés particular del usuario. Es decir, podemos traer información ya sea fuente INEGI, ya sea fuentes externas como INE, como CONADIO, como SAGARPA, SEDATU, entre otras, y poder hacer nuestros propios análisis estadísticos y geográficos a partir de estos indicadores. Y con ello, mejorar nuestra toma de decisiones. O por lo menos, que nuestras decisiones estén basadas en datos reales y sobre todo en información que consideramos de interés nacional. Les comentaba, estas dos versiones del mapa digital, a su vez, pueden complementarse. Puedes llevar información de un lado a otro. Ya en ese caso, que hoy vamos a ver una de estas funciones de la plataforma. Está dentro del sitio INEGI, www.inegi.org.mx. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Pues, sin duda, el INEGI ofrece información de manera estadística y de manera geográfica totalmente por separado. Pero, ¿qué pasa cuando fusionamos estas dos herramientas en una sola? Este tipo de información la podemos encontrar de esta manera, como censos económicos. Es un ejemplo. Mostramos, por un lado, en el área geográfica, mapas estadísticos o mapas de calor, llámense así, mapas temáticos, con indicadores dedicados a la actividad económica del país. En este caso, estamos viendo a nivel municipal para el Estado de México, cómo se comportan los distintos sectores de la economía y en qué repercute, conforme al personal ocupado, tenga en ese momento. Este es uno de ellos. También hemos encontrado cómo dinamizar las unidades económicas a través de estudios de movilidad, de estudios de crecimiento, o bien solamente para aquellas unidades económicas que quieran promocionar sus productos y servicios a través de la web de una manera fácil y totalmente gratuita. En este caso, tenemos al Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. Presentamos cada unidad económica en el lugar que le corresponde geográficamente hablando y del cual se puede desprender una ficha técnica de 22 indicadores que nos ayudan a entender su ubicación, su identificación y algún número de contacto. Yéndonos más allá, en cuanto las unidades económicas empiecen a interactuar con este sistema, van a poder colocar también eslogans o imágenes de los principales productos y servicios que ofertan, así que también como compartir sus redes sociales. ¿Qué hemos hecho en función de población? Pues hemos caracterizado a la población al nivel de manzana, así como las viviendas en las que habitan y las características de las propias viviendas. Para ello, dispusimos del Inventario Nacional de Vivienda, que también está en línea y es una forma más en cómo las soluciones geomáticas se vuelven una realidad. Para el día de hoy, vamos a ver el ejercicio concreto del visualizador COVID. Vamos a entrar al sitio del Inegi. En estos momentos, el sitio es www.inegi.org.mx y de una manera virtual vamos a entrar a este visualizador. Pero antes quiero comentarles lo siguiente. El Inegi, como cualquier dependencia de las entidades federativas, como cualquier dependencia del gobierno federal u órganos autónomos, nos hemos visto envueltos en esta pandemia. De alguna u otra manera nos ha impactado. ¿Cuál es el caso del impacto que ha tenido en el instituto? Pues en el instituto, como ustedes saben, desarrollábamos el censo de población y vivienda en el mes de marzo. ¿Qué pasó? Mediados de marzo empezamos a hablar de la pandemia. Finales de marzo empezamos a dejar de salir por cuestiones de seguridad del personal, por cuestiones de seguridad de la población y es así como el Inegi tiene que dirigirse a la sociedad a través del sistema avisos COVID y empezamos a comentarles qué situación estamos viviendo, por qué nuestros eventos estadísticos se están viendo coartados y cuáles estrategias son las que proponemos para dar continuidad, porque sabemos que la información sin duda tendrá una gran repercusión al momento de tomar decisiones en este momento. Diseñamos también las perspectivas en cifras, es decir, estamos generando estadística a través de consultas telefónicas para poder conocer cuál ha sido el impacto en materia económica. Aún no está concluido, sin embargo, ya tenemos metodologías, ya tenemos la estrategia, ya la estamos desarrollando y en breve presentaremos resultados. En cuanto al visualizador, lo encontramos como un acceso directo y no es otra cosa más que presentarnos un sistema de información geográfica agregado con información que presentan las autoridades sanitarias a través de los comunicados que generan diariamente. Ejemplo. Este visualizador tiene un par de funciones que nos sirven para cambiar entre la versión estatal a una versión municipal. Ejemplo, aquí tenemos las 32 entidades federativas. Nosotros podemos consultar de cualquier entidad federativa, de manera inmediata, un mapa temático por códigos de colores que hace referencia a la cantidad de casos registrados por COVID en las entidades federativas. Con códigos de colores explicamos el estrato de casos o de ocurrencia de casos por estas entidades. Más allá de esto, podemos presentar aquí abajo un cúmulo de capas de información tendientes únicamente a las unidades económicas que fueron decretadas en su momento como principales operadores para la pandemia en particular. Por ejemplo, los hospitales, los hospitales COVID, hacemos la diferencia, vamos a hacer acceso a algunos de ellos. Aquí tenemos la ubicación. Según la visualización que hagamos, es la visualización que podemos obtener de estos hospitales. Se crean a nivel nacional, pero podemos hacer un acercamiento hasta su domicilio. Más allá de esto, podemos descargar toda esta información de hospitales. ¿Qué contiene la descarga? La descarga de información contiene el nombre del municipio, la localidad y el estado en el que se encuentran, así como el nombre del hospital y su dirección postal. Es lo que incluye este servicio. Estamos un poquito con el internet, por eso tarda en cargar, tarda en cargar un poquito la información. ¿Qué más podemos hacer con esta información? Una vez que nosotros ya tenemos caracterizados a los estados, lo que podemos hacer es consultar a cada uno de ellos. Será el caso de la Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, el que ustedes gusten. Para este ejercicio visualizaremos al Estado de México y qué genera el sistema. El sistema nos presenta información de acorde a estos temas. Este apartado, llamado Administración de temas, presenta varias informaciones. La primera que presentamos es un resumen de los casos COVID registrados por... Voy a mover un poquito esto. Los casos registrados por COVID en la entidad, es decir, casos confirmados, casos sospechosos, negativos y defunciones. Pero además, a manera de resumen, le agregamos densidad de población y algunos indicadores de la población, las viviendas y las características de ambos, acordes a la pandemia que estamos viviendo. ¿Por qué digo acordes? Porque en el caso de la población, le estamos incorporando datos como población afiliada a los servicios de salud. En este caso, tenemos el dato absoluto y el dato relativo. Esto es por entidad federativa. Ponemos promedio de ocupantes por vivienda, viviendas que no disponen de agua entubada, para conocer las características o las carencias que en este momento tendríamos a la hora de aplicar las medidas de higiene. En el tema población, en el tema dos población, ponemos nuevamente densidad de población, hacemos el recuento de la población total y población masculina femenina por rango de edades y nuevamente por sexo. En las características educativas también. ¿Por qué? Porque entonces estamos presentando la cantidad de niños y niñas que asisten a la escuela y de esta manera medir la magnitud en los impactos que van a tener las clases a distancia. Uno de los temas muy importantes que estamos mencionando en este servicio son las características económicas de la población. Como todos ustedes saben, las distintas empresas establecidas en el país y no solo en el país, sino a nivel internacional, están tomando medidas un poco estrictas conforme se refiere a la población ocupada, a la población empleada. En este sentido, pues estamos manejando indicadores como lo es la población económicamente activa, la población económicamente activa por sexo, hacemos la misma situación, pero ahora con la población ocupada y terminamos generando la población que trabaja en la misma entidad, pero en un municipio distinto al de su residencia. Ya estaremos viendo cuáles van a ser las utilidades que ustedes, que los investigadores, que el gobierno mismo estará tomando a partir de estas indicaciones, de estos indicadores. Puesto que los desplazamientos de la población, pues también impactan en la medida de los contagios que se lleguen a dar, ya sea en el transporte público o en el mismo trayecto de un lugar a otro. Para servicios de salud, no hemos incluido todos los servicios, únicamente incluimos aquellos que tienen que ver más con si tienen o no y qué tipo de seguridad social tienen. También hemos puesto la población según las enfermedades que tengan. En este caso, había un, por ahí recuerdo que hubo algunas menciones en las conferencias de las 7 de la tarde, donde decían que los mexicanos no gozábamos de la salud que quisiéramos, sino de la salud que teníamos, por las circunstancias en las que vivíamos, por los alimentos que consumíamos, pues la obesidad, la diabetes, sin duda son parte de estas enfermedades que consideramos nosotros de riesgo. Por ejemplo, hemos marcado a la obesidad, la diabetes, los diagnósticos de hipertensión, también como parte prioritaria en los indicadores que presentamos para situaciones que pongan en riesgo a las personas en caso de contagio de COVID. Y lo dividimos en dos partes, en personas jóvenes y en personas mayores. ¿Por qué? Por ser los rangos de personas más vulnerables, digo más vulnerables porque todos lo somos, pero más vulnerables en caso de algún tipo de contagio. Toda esta información está dispuesta también y agregada nuevamente a todos los establecimientos que tenemos como actividades esenciales y hacemos aquí una disparidad. Ya no de manera geográfica, pero sí de manera estadística. ¿Cómo lo hacemos? Estamos separando las actividades esenciales del total o del resto de las actividades para llevar una contabilidad exacta de la cantidad de establecimientos existentes en este momento. Como también acotaba al principio, estamos trabajando en una estadística alterna para saber cuál ha sido el impacto, no solo en el empleo, sino también en la desaparición de unidades económicas. En el cierre que estas van a tener y en breve vamos a presentar algunos resultados. Aquí estamos presentando también las personas que trabajan en esos establecimientos esenciales. Es decir, no solo las personas que trabajan, sino acotando únicamente a los sectores que ahora están mostrando como esenciales. ¿Por qué? Porque se vuelve también un grupo vulnerable o un grupo de riesgo en el caso de los contagios al no tener que cerrar el establecimiento por medidas sanitarias. Buscamos también mostrarles parte de lo que son las actividades económicas primarias y cómo se comportan, uno, en cuanto a los establecimientos que tienen activos y dos, en cuanto al personal que se tiene contratado. De esta manera estamos visualizando la movilidad del personal entre quienes descansan y quienes no descansan, pero también estamos generando un poco más allá de la estadística para conocer cuál ha sido el movimiento de nuestras actividades que llamamos esenciales, puesto que también ellas están en riesgo y también ellas pueden generar algún cambio y quizás, solo quizás, más drástico que el resto de las unidades económicas. Presentamos los indicadores mensuales también a nivel, estos nada más los tenemos hasta nivel estatal, no hacia nivel municipal, por eso entramos a nivel estatal, y mostramos no solo el indicador mensual de la industria a nivel mensual, sino que también podemos hacer un recuento con meses anteriores. Y en este sentido, pues podemos entrar desde las actividades secundarias, hacer todo el recuento del volumen físico, como también podemos hacer algunos recuentos de las variaciones que han tenido, o la contribución que genera a nivel nacional. Tenemos más indicadores económicos, porque es algo de lo que nos piden demasiado, demasiado. Tenemos los indicadores del ITAE, en este caso hablamos del volumen físico que generamos a la economía, de la variación con respecto a otros trimestres anteriores. Estos datos, si ya están actualizados a abril de 2020, podrían hacer el contraflujo o la contraprestación con el último trimestre de 2019, y empezar a ver esas disparidades. En cuanto presentemos el segundo trimestre de 2020, entonces ya estaremos presentando mayores datos de identificación, o bien mayores datos que nos den precisión de la situación económica por la cual estamos atravesando. Finalmente, y a nivel de entidad federativa, también repito, nada más que esto es un poquito todavía más atrasado por la fuente de información de la que dependen, presentamos al Producto Interno Broto. De esto hablamos desde el total de las actividades económicas hasta empezarlo a segregar por el tipo de actividad de la cual se trata, a precios de corrientes y precios constantes, hablando en millones de pesos. ¿Qué pasa cuando cambiamos a nivel municipal? A nivel municipal pasaría algo muy similar. Ahora, cambia de inmediato el marco geoestadístico, pasa de ser de entidades a poner los municipios y a tematizarlos con el mismo sentido, los casos COVID presentados a través del tiempo, es decir, el acumulado de casos registrados, porque la estadística también ha demostrado y presenta hoy en día casos acumulados, casos que siguen activos, casos recuperados, negativos y de funciones. Entonces, esa secueda de disparidad o hacer la diferencia entre casos agrupados, casos históricos, contra los casos recuperados, pues ya nos da los casos activos. A nivel municipal presentamos la misma información. Aquí lo que presentamos o lo que pensamos en que puedan utilizar los municipios es llegar hasta un nivel más activo a cada uno de esos municipios, conociendo la tasa de incremento por casos COVID y determinar qué tan alto es el contagio y si es cierto que han sortido efecto las políticas que han tomado como necesarias para detener la propagación. Vamos a un caso en especial, entramos a Toluca. El caso de Toluca con el corte al día de ayer, al día 24, tiene casos COVID registrados, 6,422, de los cuales, bueno, aparte de los sospechosos que están en espera de que se les haga la prueba o en espera de resultados de prueba, 1,902, los negativos que ya habiendo hecho la prueba se descartan como casos positivos, son 8,321 y las defunciones, 805. Afortunadamente, para el Estado de México tenemos alrededor de 10 municipios que no han presentado defunciones por casos COVID. Sin embargo, se habla de municipios que están en la zona rural y que de alguna manera sí han tenido algún incremento en los casos de COVID. Un señalamiento más que hemos hecho y que no está dentro de este visualizador, esto es de manera general, sin embargo, hemos hecho el ofrecimiento a distintas autoridades, es poder manejar un sistema, ya no en línea, sino un sistema debidamente acotado a cada municipio, a cada autoridad que tenga que trabajar esta situación, pero directamente a una versión de escritorio, mediante el mapa digital de escritorio. En este sentido, presentamos una propuesta que llamamos COVID para el Estado de México en un principio, en la que hacemos referencia a toda la cartografía que tenemos para el Estado, a la estadística de población y vivienda que contamos de la encuesta intercensal, que es una fuente del INEGI y que también traemos aquí, como también a los casos presentados. Esto, presentábamos casos por regiones, dependiendo de los casos positivos que se encontraban en ese momento. Sin embargo, quiero presentarles un ejemplo de lo que se puede realizar gracias a estos sistemas. Teníamos al Estado de México, agregábamos algunos municipios, entrábamos a algunas localidades. De estas localidades podríamos generar su información a nivel de manzana. En estas manzanitas podríamos poner también sus números de calle, pero sobre todo, dónde estaban, dónde encontrábamos a los principales hospitales en las ciudades. Aunado a esto, podíamos georreferenciar, decíamos nosotros, casos COVID presentados o fuentes de contagio y en todo caso empezar a generar áreas de contacto. En estas áreas de contacto, las unidades de emergencia, las unidades sanitarias, tendrían el acceso suficiente para poder contar con herramientas para sanitización o priorizar la sanitización. Decíamos en algún momento, cuando todo esto empezaba, no es lo mismo sanitizar toda una ciudad que empezar con las fuentes de contagio. Esta era una de las versiones que presentábamos. Cada uno de los elementos que ustedes ven en pantalla puede generar el análisis de la cantidad de población que existe por cada manzana y determinar cuál es la población en riesgo por rangos de edades. Es decir, darnos el reporte de qué población se encuentra en esta área de riesgo de contagio máximo, medio o alto, como determinábamos en principio. Y con ello, empezar a generar sanitización, pero también empezar a, no a causar caos, sino a causar estrategias que nos ayuden a poder contener la propagación de esta enfermedad. Tener observación, tener un poco más de vigilancia en ese sentido, poner especial atención en qué medidas íbamos a aplicar en estas zonas, a qué medidas aplicar en una zona totalmente libre de contagios. Pero, este, queda hasta aquí, hasta la investigación que cada uno podamos hacer a través de la información con la que contemos. repito, esto es una plataforma que el Inegi tiene dispuesta para cualquier persona, para cualquier persona de la sociedad. Puede ser un investigador, puede ser un servidor público, puede ser un estudiante quien acuda a nuestras instalaciones, solicita el software, entregamos además también cartografía, entregamos información estadística de que dispongamos, pueden acceder a las fuentes de información de la Secretaría de Salud, obtener de la Dirección de Epidemiología las bases de datos que están en datos abiertos, son publicadas todos los días al punto de las 7 de la tarde, noche, y pueden tener acceso a generar este tipo de sistemas, a generar este tipo de proyectos de análisis. ¿Cuál es el piso que le damos? En el Instituto estamos trabajando arduamente porque la información se utiliza. anteriormente decíamos la información es poder. Actualmente creemos fervientemente que la utilización de la información contiene el verdadero poder. De nada nos sirve tener tanta información guardada o almacenada si no hay una utilidad y que finalmente repercuta en la mejor calidad de vida de cada uno de nuestros ciudadanos. Para ello, el INEGI no solo dispone de herramientas y de información, sino que ponemos a disposición de ustedes un grupo de especialistas en el que pueden mostrarles cómo utilizar esta información. Les entregamos el sistema, les entregamos la información, pero también podemos ayudarles asesorándolos, impartiéndoles talleres, conferencias en el manejo de estos sistemas y generando sus propios proyectos. Y si me lo permiten, pudiera yo expresarles o poner sobre la mesa la siguiente situación. Para el instituto proponemos año con año quiénes han sido los mejores proyectos innovadores, los llamamos así. Proyectos que han tenido alguna repercusión en la sociedad, proyectos que generan un plus a lo que ya existe en el mercado y que ha sido elaborado con parte de la información del INEGI y para ello nos ponemos a su disposición. Podemos atenderles, podemos ayudarles de manera gratuita. Hoy, hoy estamos en pandemia a través de estos medios alternativos, pero en proyectos futuros en cuanto regresemos a la nueva normalidad, podemos hacerlo incluso con visitas a sus instituciones o de sus instituciones a nuestras oficinas sin ningún costo. Brindamos herramientas, brindamos asesoría, brindamos capacitación, en el uso de estas herramientas totalmente gratuito para todos ustedes. Regresamos entonces al visualizador COVID. Les decía, tenemos dos opciones. Una es el visualizador en línea y otra es la plataforma mapa digital de escritorio para desarrolladores de programas. En este sentido, aquí culmina la participación. Es poca la información que tenemos o sabemos requerimos de más esfuerzo sin duda, pero en un primer acercamiento que tenemos con la sociedad queremos mostrar y poner a su disposición este tipo de servicio por si existiese la posibilidad de que haya más desarrolladores de información, más dependencias encargadas de generar este tipo de proyectos y claro que conlleven al sano establecimiento de políticas públicas que traigan consigo un beneficio como bien acotaba al principio a la sociedad. Si tuviesen alguna pregunta yo creo que este sería el momento adecuado. Excelente presentación licenciado Miguel Ángel. Sí, como usted dice es muy importante todos estos datos para poder tomar decisiones informadas. Tenemos algunas preguntas por parte de los asistentes al seminario. La primera de ellas es ¿qué fuentes de información utilizan para llenar todas estas bases de datos? ¿Quién captura? ¿De dónde? Etcétera, etcétera. Perfecto. Toda la información que corresponde a información económica, información de establecimientos económicos e información de población proviene directamente de fuente INEGI. Son censos económicos, son encuestas que hacemos a la industria manufacturera, construcción, comercio, pero también son fuente de la encuesta intercensal 2015. Todo lo que tiene que ver con población y vivienda, encuesta censal 2015. En el primer... Sí, pero en el caso de COVID... Hago el acotamiento que para el primer trimestre del año entrante ya estaremos presentando algunos resultados del censo de población 2020. En el caso de COVID tenemos la fuente que viene directamente de la Secretaría de Salud en la Subdirección de Epidemiología que presenta todos los días, no quería hacer el comercial, pero lo voy a hacer. Adelante, el doctor Gatell todos los días a las 7 de la tarde, es decir, del Sistema de Salud Federal. De ahí viene toda la estadística que tiene que ver con casos COVID. Sí, y bueno, esta es la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo transcurre desde que esta información se produce o se genera hasta que aparecen estos sistemas inegi? Estamos teniendo un tiempo récord de cuatro horas en que trabajamos de información desde que sale a las 7 de la tarde a las 11 de la noche ya está subida en este sistema y es por eso que marcamos esa hora como la hora de la fuente, la hora en la que la ponemos en línea. Ajá, perfecto. Y bueno, todos los sistemas de información que tienen una gran cantidad de fuentes como es esta, pues llegan a generar errores y se captura datos aberrantes, datos que evidentemente por alguna u otra razón no son correctos. ¿Le hacen algún procesamiento a esta información ustedes? ¿La hace la Secretaría de Salud? ¿Los datos se eliminan? ¿Son procesados? ¿Balanceados de alguna manera? Como bien comentaba hace un momento, los datos que ya presenta la Secretaría de Salud ya vienen depurados por ellos, sin embargo, han hecho también la acotación de que muchos de ellos se regularizan conforme a las unidades de salud les presentan los datos? Es decir, hay un hospital COVID hoy que presentó tres casos pero que por razones de tiempo no le dio acceso al reporte, entonces los presentan hasta mañana. Por eso el acumulado a veces es excesivo. Ahí sí les corresponde a ellos. En materia de Inegi, en estas cuatro horas quiero decirte que personal estrictamente calificado se pone de acuerdo para poder pasar estos datos tal cual y hacemos dos revisiones para que no se nos haya ido un error de dedo. Y claro, no somos exentos, ¿verdad? Podemos tener por ahí algún error pero sabemos que en este caso el equivocarnos puede traer repercusiones muy graves. Por eso le ponemos tanto empeño, tanto cuidado al momento de presentar este tipo de estadísticas. Excelente. Y bueno, toda esta información como ya bien lo mencionaron el Inegi lo pone de manera gratuita a disposición de la sociedad. ¿Alguien, alguna empresa o algún ente que tenga fines de lucro aunque no sean directamente relacionados a la información ¿la puede usar de igual manera? Definitivamente, definitivamente la información es para todos. Afortunadamente el Inegi es una de las instituciones que sí generan información para todos los sectores de la sociedad. Claro, yo lo he dicho y quizás está mal que lo mencione ahora. Estos tiempos difíciles traen lo mejor o sacan lo mejor y lo peor de nosotros como seres humanos. Hay gente altruista que sin duda sin afán de ganar un peso pero con el fin de causar un efecto positivo a la sociedad los utilizará. Así es, de hecho hemos trabajado de la mano con algunas sociedades o universidades que han hecho este tipo de estudios sin lucrar en absoluto. La finalidad es presentar un resultado acorde al beneficio público. Pero también hay consultorías que se dedican a vender este tipo de productos al sector público y el Inegi tiene la obligación de atender a todos los sectores. Entonces la información yo decía hace un rato es gratuita, es pública pero también los servicios de Inegi son públicos y gratuitos para todos los sectores privados, público, social o gubernamental. En este caso entonces solamente será necesario que hagan la cita correspondiente o tienen que tener un permiso especial o simplemente lo usan. De momento están abiertos, son datos abiertos, son datos que el gobierno pone a nivel general, lo pueden usar sin ningún problema, si tienen alguna inquietud de cómo manejar algún sistema de información geográfica, principalmente mapa digital o si quieren obtener más información estadística de la que presenta el Inegi, pues estamos para eso a sus órdenes. Pueden llamarnos, pueden mandarnos un correito o pueden hacer un oficio como se les haga mayor, más fácil o con más formalidad, pero atendemos todas las solicitudes. Ah, excelente. Y bueno, toda esta información está disponible ahí en los sitios, se puede descargar, pero sabemos muy bien que a veces los tiempos de descarga y de poner la información en otro sistema a disposición puede generar algunas imprecisiones. La pregunta concreta es para los integradores o desarrolladores que quieren hacer vínculos con APIs o con otros recursos para jalar en vivo, por decirlo de alguna manera, la información, pueden recibir asesoría del Inegi de cómo hacerlo unos estudiantes, este sector público, que en lugar de estar descargando la información del Inegi y resubiéndola, más bien hacer vínculos dentro de sus propias aplicaciones y portales a la información en vivo. Así es, así es, también tenemos ese tipo de ventajas que podemos asesorar en todo momento, tenemos abierto un chat disponible, un número 01800, que lo vamos a pasar aquí al final de la presentación, con la finalidad de que ustedes puedan externar todas las dudas que lleguen a surgir en cuanto al manejo de información y cordialmente estaremos apoyándoles de 8 de la mañana a 8 de la noche. Ok, una pregunta más sobre los sistemas de información geográfica. Estos generan a veces un volumen más o menos grande de datos. ¿Hay alguna recomendación sobre softwares para utilizar para manejar este equipo? ¿Se puede hacer con software libre o tiene que comprarse alguna licencia de algo? No lo que ustedes venden, sino ya para integrarlos a otra cosa. Ok, afortunadamente todas las capas de información que provee el Inegi están plasmadas en formato shape, es decir, que pueden ser manejados por cualquier tipo de software, ya sea libre o de paga. Muchos de los estudiantes hoy en día estamos apostando al software libre por las ventajas competitivas y que no generan costos sobre todo. Es por ello que el Inegi pone a su disposición todo este tipo de capas con esas características para que se puedan utilizar en cualquier sistema de información geográfica. Sí, alguien más pregunta en el auditorio. Bueno, de acuerdo a lo que ya mencionaron sobre la recopilación de la información, las estadísticas diarias que presentan margen o un porcentaje de error. Sí, te decía, no somos ajenos a esta situación de los errores que lleguemos a cometer, ponemos especial cuidado, pero estamos viendo que ese margen sea muy pequeño. Tenemos un margen de error, bueno, de error del 0.3%. Ok, me parece muy bien. Y, bueno, algo que te preguntaba yo el día de ayer era sobre lo de informática, que ya no aparece informática, pero sigue apareciendo la letra, si nos puedes explicar, porque a los informáticos eso nos hace un poco de ruido. Ah, ok, no, 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 por el contrario, son ustedes la base de nuestro trabajo también, si no fuera por ustedes no podríamos presentar todo esto. Les agradecemos. Sí, como te mencionaba en la llamada que tuvimos previamente, el INEGI, bueno, pues se desglosa en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en la reforma de 2007 y para 2008 cuando sale esto en la ley, en la Ley del Estema Nacional de Información Estadística y Geográfica, tuvimos esta discusión, bueno, tuvieron en el INEGI esta discusión en la que nos vamos como INEG o nos vamos como INEGI, pero resulta que también tenemos otros institutos que aunque no se escriben igual se pronuncian similar, como el INE, el INEE. Entonces, con el afán de no confundir más a la gente, mira, si le preguntamos a la gente, oye, ¿conoces al INEGI? Estoy seguro de que nos confunden con el INE. O sea, no dicen, es el que hace las credenciales del lector. No, no somos, ¿no? Pero también, con trabajo nos conocen por los censos, no nos conocen por estadística, no nos conocen por encuestas ni registros administrativos, nos conocen por los censos. Entonces, sí es difícil tener un impacto en la sociedad y que nos reconozcan, quitándonos una I, iba a resultar un poquito más confuso para la sociedad. Es por ello que en el logo se le sigue quedando INEGI, sin embargo, nos llamamos Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Ah, excelente. Bueno, y con respecto a los censos que está usted tocando, maestro, esta pandemia interrumpió el final de la fase de censo. ¿Esto afectará a los resultados? ¿Serán publicados? ¿Se recontinuará con el censo más adelante? ¿Qué va a pasar con todo esto? La única afectación que tuvimos con los censos fue en cuanto al levantamiento de la información. Sin embargo, y afortunadamente, teníamos la estrategia de la encuesta de verificación de resultados, es decir, un segundo apartado terminando el censo para poder verificar la cobertura que hicimos en el territorio nacional y poder recapitular a aquellos que no tuvimos. Acabamos de terminar, les informo en primicia, el día de ayer se terminó con esta fase de verificación y estamos ya procesando los datos. Sí, sí tuvimos un impacto y el impacto se va a ver reflejado en la presentación de resultados. Cuando previamente estábamos destinados a presentar resultados en noviembre, resultados preliminares, ahora será hasta el primer trimestre del siguiente año. Aplicamos las medidas de seguridad de sana distancia y dejamos ese tiempo de elaborar en ese momento en campo, sin embargo, corrimos un poquito el calendario, ya lo hicimos con las medidas necesarias y afortunadamente ya tenemos la información. Estamos nada más concentrándola para empezar a sacar resultados preliminares y posteriormente ya se vean reflejados en todos los servicios que tiene el INEG, tabulados, microdatos, sistemas de información de consulta, visualizadores, etcétera. Pues muchas gracias, muy importante la información que nos da y muy útil en estos tiempos de COVID este visualizador. Bueno, pasamos entonces a entregar su reconocimiento si me hacen favor de ponerlo en pantalla. La Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Facultad de Estudios Superiores Coutital y el Colegio de Técnicos Académicos le otorga el presente reconocimiento al maestro Miguel Ángel Martínez Montiel por su participación en el tercer Congreso Nacional de Tecnología con la TEC 2020 con la conferencia Visualizador COVID-19 INEG, evento virtual realizado a cabo el día 25 de septiembre del 2020 en el sistema de videoconferencia Zoom y transmitido también por Facebook Live. Firman el maestro Jorge Alfredo Cuellar Rodas, director de nuestra facultad y el químico Raimundo Garduño Monroy, presidente del Colegio de los Técnicos Académicos. Agradecemos mucho su presentación y su colaboración como todos los años en este Congreso. Muchas gracias José Luis, quiero agradecer a todo el auditorio, espero que esta información sea de mucho interés pero sobre todo como dije hace un momento, si no utilizamos la información no tendría ningún caso poder generarla. Es para ustedes, utilícenla y estamos a sus órdenes. Acabaría proyectando, si me hace, si me permiten. Adelante. Nada más el caso de la presentación, nuestros datos de contacto. Y Miguel Ángel Martínez Montiel, a sus órdenes. En Toluca estamos en el 722-276-8800 con extensiones 13, 15 o 27. Mi correo es angel.montiel arroba inegi.org.mx y estos son los contactos para que atendamos sus solicitudes en cualquier momento. Tenemos el 01800 111 4634 o el correo de atención usuarios. Mediante redes virtuales nos encuentran en Inegi Informa ya sea Facebook, Twitter, Instagram o también tenemos algunos videos en YouTube. Pues muchas gracias, agradecemos su participación. Hasta luego. Que pasen buena tarde. Hasta luego.